Nuevo comunicado de Ángel Gaitán y vamos a ver un poco la última hora de esta dana porque se están actualizando, como sabéis, poco a poco, un poco los datos. Se están haciendo registros en garaje, en todas las viviendas. Hay algunas viviendas, como sabéis, están a punto de derrumbarse. Bueno, decían los expertos que si no sabéis valorarlo, si os cabe una mano en una de las grietas, tiene peligro de derrumbe, por deciros, ¿no? Por poneros un ejemplo, ojito con este tema que también lo comenta Ángel Gaitán y lo vamos a ver a continuación. Total de arrestados asciende a 107. Los detenidos por los altercados en la dana se sitúa ya en 107 personas según cifras de la Guardia Civil. Entre los arrestados por la Beneverita en las últimas horas hay dos personas que estaban robando baterías industriales, herramientas como taladros o radiales y llantas de vehículo en picaño. O sea, mientras que hay una situación de desesperación de personas que lo han perdido todo, ahora hay personas que están aprovechando la coyuntura para robar lo poquito que queda salvable. O sea, esto es para mí, Arino Chargota, como se suele decir. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los registradores cifran en 134.418 las fincas afectadas por la dana, un total de 54.000 hectáreas, y que entiendo que estos peritos con esta información espero que de algún modo se restaure. Parece ser que el presidente Sánchez ha dicho que va a haber unos 60.000 euros por cada afectado y 10.000 y pico de euros por cada electrodoméstico, bueno, por cada electrodoméstico o electrodomésticos en la vivienda, ¿no? No lo sé muy bien, pero bueno, la cuestión es que va a dar unas ciertas ayudas, entiendo que eso hay que solicitarlo ahora, que hay que demostrarlo y tal, y una vez que eso se haga, esperemos que en el menor tiempo posible empiecen a pagarse, ¿no? Porque claro, aquí la cuestión está en la agilidad. Sí, si no se paralizan los pagos que una persona tiene pendiente de un vehículo, de una vivienda, de hipoteca, de seguro, de no sé qué, y todos esos pagos siguen viniendo, entiendo que esta gente, pues bueno, los que más o menos, que somos la gran mayoría, vivimos al día, está la cosa complicada. Bueno, vamos a escuchar a Ángel Gaitán, que también vuelve a mandarle una especie de recado a Pedro Sánchez, que desde allí, desde Madrid, las cosas se ven de otra manera, no es lo mismo que vivirlo en primera persona, como lo está haciendo él. Compañeros, no sé la hora que es, pero es muy tarde. Fijaos esta buena gente que ha venido, cuidado que viene el grande. ¿De dónde habéis venido? ¿De dónde habéis venido? De Barcelona, Barcelona. De donde diga él, yo no le voy a llevar la contraria, pero lo más importante no es eso. Nos están haciendo bocadillos, nos están dando caldo, mirar toda la gente que sigue... Es que eso es ayudar, ¿eh? O sea, simplemente llevar una furgoneta y regalar comida preparada, calentita, wow, después de todo el día, ya de noche, eso tiene que ser la leche. O sea, tú no esperártelo, ¿no? De decir, a ver dónde me compro un bocadillo, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo coger comida que están dando, y muy bien, que tener que coger unas galletas frías, un pan frío y prepararte un bocadillo con las manos sucias a que te den un caldo calentito, o te den un bocadillo calentito, ¿no? No es lo mismo. ...aguantando, después de una cantidad de horas que llevan sin descansar, pero hemos descubierto... Chicos, escuchad una cosa, a ver si es verdad lo que voy a decir. Hemos descubierto que para llegar a la gente hay que venir por la noche. Sí, sí, sí. Es increíble. Parece ser que la gente no necesita nada, pero tú vienes por la noche en un convoy como el que llevamos de unas 30 furgonetas bien clasificadas y bien preparadas, les estamos poniendo farolas, mira cómo se hace la luz. Se hace la luz. Farolas solares para que la gente tenga porque les están robando. A día de hoy siguen... Ojito, ojito con lo que denuncia de aquí, que les siguen robando. ...teniendo problemas. Era sencillo. Era organizarse, era venir, poner farolas, llevar en cada furgoneta los distintos materiales que necesitan y van bajando, cogen colchones los de los bajos, cogen... Hay un chaval que ha perdido todo que lloraba antes de coger la... Claro, es que imaginaos las casas que son o pisos, ¿no? Que viven en el bajo. Claro, si tú tienes dos plantas y dices, bueno, arriba tengo las camas, tengo... Yo qué sé, los armarios, bueno, los de abajo, sí, el salón, la cocina. Está casi todo destrozado, pero bueno, puedo ir tirando porque tengo ahí una parte de arriba que está limpia, que está aseada, que está bien y que me puedo apañar arriba mientras que me recupero. Pero claro, el que lo tuviera todo en el bajo se ha quedado sin armario, sin cocina, sin salón, sin dormitorio, todo para tirar, ¿no? Y le haya llegado el agua un metro. ...cosas y no le daba tiempo ni a cogerlas. Esto está muy mal, no es una broma, está muy mal y solo tienes que venir para darte cuenta. Ahora, si lo vas a ver desde Madrid por la tele o en un despacho, no te vas a enterar de nada. Así que por favor, difundir este tipo de vídeos porque la gente aquí necesita muchísima más ayuda de la que hay. ¡Adiós! ¡Vamos! Bueno, fiaron la gente, ¿no? República Dominicana está con España. Ecuador presente, ¡vamos! Colombia presente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Aquí estamos los fachas! ¡Vamos! Bueno, ya sabéis lo que hubo con eso de los fachas, ¿no? Esto también nos está pasando. Bueno, otra cosa que también nos quieren enseñar, pues claro, cosas que pasan, ¿no? Estamos hablando de que el barro resbala, estamos hablando de que tienes que apoyar el pie a lo mejor en lo que crees que es un escalón y es algo movible que está debajo del barro. El terreno no está como es lógico, no está bien. ¿Qué te ha pasado, tío? Cuéntalo. Nada, que no se ve nada y como he pisado en una arqueta que estaba un poco vencida, se me ha hundido el pie hacia abajo y he caído de boca. Ay, contra eso, contra eso. Ahora sí que vamos a desinfectar. Pues, mirad, este hombre lo acabo de conocer. ¿De dónde vienes? De Bilbao. De Bilbao. Y has dicho que traes medicamentos y de todo, ¿a que sí? Eso es. A lo grande, ¿no? Tú el ibuprofeno mínimo de 600, ¿no? Uno, de un gramo. De un gramo, ¿no? Pues ya veis, chicos, tenemos ahora mismo, mirad, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Qué bonitas las historias. Estas son las historias reales, ¿no? No la televisión que te ponen en muchas ocasiones algo todo muy preparado, ¿no? No, que si la chica estaba muy limpia cuando habló, ¿no? Por aquella chica que también que habló, ¿no? En fin, como que todo muy preparado y no vayas a decir mucho de los políticos, ¿no? Porque, en fin. Tenemos esta calle que acabamos de darle luz. Todas esas farolas que veis son las que estamos poniendo por los pueblos. ¡Wow! Son farolas solares. Farolas solares y las otras, claro, las reales, están apagadas. Esta calle hasta aquí abajo está llena de furgonetas nuestras. Están apagadas porque evidentemente pues tienen que restaurarlo, ¿se entiende? Estamos poniendo más farolas aquí porque no es solo que repartamos comida y vemos todas las bombas y las... Bueno, ¿y cuánto creéis que esas farolas solares es lastimoso, ¿no? Van a ser robadas. O sea, es que es triste, tío. Que haya gente ayudando y gente llevándoselo calentito para luego pues venderlo y lo que sea. Y las limpiadoras y todo lo que necesita esta gente. Aquí estamos organizando ahora un grupo nuevo de WhatsApp. Chicos, saludar a todos los españoles que os quieren. ¡Hola, buenas! Buenas noches. Y como veis, pues poniendo las farolillas para que tengan todo... ¿Estáis todos en el grupo ya o no? Sí. Vale. Victorín, dile algo a tu madre, por favor. Mamá, te quiero, estoy reventado. Pero no está de fiesta. Mirad, y ahí tenemos... Ahí tenemos igual todos los camiones que hemos tenido que poner allí porque el ejército está sacando los coches desde aquí y llevándolos hasta el final que es un cementerio enorme que mañana tendremos la posibilidad de enseñároslo porque ahora está todo muy de noche. Fijaos cómo es transitar aquí sin luz, por eso hemos priorizado poner luz. Es tan difícil. Sí, no, no, es que es lo que le ha pasado al hombre, ¿no? Y además lo ha denunciado de una buena forma, enseñando las cosas en el momento, ¿no? De decir, mira lo que le acaba de pasar. Claro, es que no se ve nada, sí, están poniendo farolas, pero claro, no tienen para poner como las farolas reales, ¿no? Cada 50 metros o 20 metros, no sé cuántos metros son, ¿no? Por poner un ejemplo. están poniendo una, cada 4 o 5 farolas intentan poner una porque no tienen tantas como para poner, entonces claro, para abastecer un pueblo entero. Entonces claro, eso ayuda, pero no deja de estar trabajando una oscura. Ahora los días ya son muy cortitos, a las 6 de 6 y cuarto, 6 y media, ya de noche y se junta un poco todo. Que este hombre pues se ha metido el pie y la ha liado. Una alcantarilla te puede partir la pierna, vamos, que te puede matar. No, no, no. Prioridades, señores, prioridades. No era tan difícil estas farolas que estamos... O sea, es que esto lo están haciendo personas. Es que todo lo que estamos viendo lo están haciendo personas. Es que esto son cosas que se deberían estar haciendo. O sea, si lo puede pensar uno que no gestiona un país, no lo puede pensar el que lo gestiona, el país o la comunidad autónoma o la ciudad o el municipio, no lo puede pensar. No puede un ayuntamiento también, por ejemplo, decir, oye, la luz lo ha prioritario. O sea, no pueden estar las calles a oscuras de noche porque es esto un despiporre para los cacos. Esto no puede ser. Poner eso, que la gente esté también comunicada. Vamos a poner algunos, se había dicho, wifi portátiles para que nos entendamos. Oye, de algún modo de empezar a tener luz, a tener las cosas básicas, ¿no? Poniendo hemos invertido cuarenta y pico, cincuenta mil euros, no recuerdo, en farolas, pero están muy bien invertidas porque yo... Cuarenta mil, cincuenta mil euros en farolas. Que sí, que diréis, no, es que Ángel Gaitán, pero es su dinero, ¿no? O sea, no todo el mundo que tiene dinero dona su dinero, no todo el mundo. Pensaba que una semana después, esas funcionarían, pero no, las calles están completamente oscuras. Compañeros, esto también nos está pasando. Vale, ya se repite aquí el vídeo, lo vamos a dejar por aquí. Esta sería un poco la última hora. Mi gente, ayudas también, hay que decirlo todo, ¿no? Por parte del presidente Sánchez ya ha anunciado medidas, unas ayudas de 60 mil euros a cada vivienda afectada y unos 10 mil 300, si no recuerdo mal, creo que eran, por cada electrodoméstico. Mi gente, hasta aquí os puedo contar, seguiremos informando de la última hora, viendo también un poco todo, ¿no? Anécdota, vivencia de la gente a pie de calle. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.